Bueno, seguimos en la pelea. Era un partido muy importante, era una final para nosotros. Y sumar estos tres puntos nos permite seguir en la pelea. Quedan cuatro partidos, un partido muy difícil, como es el del sábado. Y otros tres partidos, dos en casa. Y otro contra un rival que está peleando por el mismo objetivo que nosotros, que es el Getafe. Bueno, estamos en la pelea. No queda duda que hoy haber perdido nos hubiese mermado muchas posibilidades. Nos hubiese quitado muchas posibilidades. Pero la victoria nos da, además como se ha producido, yo creo que muchísima moral. Y bueno, la verdad que es una victoria muy, muy, muy importante. Y a seguir. Nos quedan prácticamente tres semanas de competición. Y bueno, lo que no queda duda que ha sido una victoria para nosotros moral y a nivel clasificatorio. Pues decisiva y muy importante a estas alturas. Hola, míster. Era el partido que marcaba un poco el devenir del equipo. ¿Se ha conseguido y de qué manera, como has dicho? Y además es que en los últimos minutos ha cambiado aquí el escenario. También lo ha hecho en Málaga con ese gol del Málaga. Se mete también el rayo. O sea que el día ha sido muy, muy positivo para el Sporting. Sí, bueno, esperemos mañana el Real Sociedad Getafe y el Granada Levante. Pero bueno, nosotros yo creo que esta victoria nos ha puesto a depender de nosotros. Depender de nosotros. Entonces es importante. Sabemos que si sumamos, no sé los puntos que nos harán falta, pero tenemos cuatro partidos. Que si sumamos otros siete, ocho puntos probablemente pues podamos salvarnos. Podamos salvarnos. Pero bueno, sabemos que no va a ser fácil. Va a ser una agonía como el partido de hoy. Pero bueno, yo creo que hoy el equipo ha hecho un partido completísimo. Ha hecho un partido, aparte de juego, de una garra y de un corazón y de un alma increíble. Lo que es este equipo. Y bueno, vuelvo a repetir. Estoy súper orgulloso de estos futbolistas. Y bueno, nada más. Nada más. Darles las gracias. Les he dado las gracias ahora. Y bueno, como siempre, pero hoy sobremanera. Porque la verdad que al final este equipo ha demostrado tener alma y corazón. Y al final un poco hasta de desorden por buscar esa victoria. Porque ya al final ya no sabía si Isma estaba de extremo derecha o de interior izquierda. Por ponerte un ejemplo. Bueno, ya un poco buscar ese gol con todo lo que tiene este equipo. Y al final ha llegado, que yo creo merecido. Porque yo creo que hoy el Sporting, a pesar de que él se había tenido también sus opciones. Yo creo por juego y por todo. Yo creo que hemos merecido la victoria. Mister, enhorabuena por la victoria. Gracias. Más o menos me has respondido ya la pregunta que iba a hacer. Pero quería saber cómo han sido esos momentos cuando acaba el partido en el campo. Y luego ahí dentro, que ya adelantabas algo. ¿Qué habéis dicho? ¿Qué habéis hablado? ¿Cómo ha sido ese momento después del partido? Yo no me quiero ver en la tele. Porque seguro que me daría mucha vergüenza verme. Porque la verdad que no sé ni cómo celebrar el gol. Y después yo entraba y me duele el pecho, de verdad. Yo no sé si es un amago de infarto o un amago de no sé. Pero me duele el pecho, las pulsaciones. Bueno, es la tensión. Y los chavales igual. Los chavales estaban destrozados físicamente. Pero muy alegres por la victoria. Es más, yo creo que han habido los cambios. Dani, Castro y Rasí. Pero sobre todo Castro y Rasí han salido. Y a los cinco minutos de la tensión, cuando sale yo creo que echaron tres carreras, estaban muertos. Sobre todo Dani, la banda izquierda. Y a mí me daba pena verlo porque le preguntaba. Pero bueno, me decía estoy bien, estoy bien, estoy bien. No estaba bien porque el pobre no bajaba y no arrancaba. Pero bueno, es la tensión del partido. Vamos a vivir partidos así y tenemos que asumirlo. Tenemos que, por mi parte, seguir apoyando a los chavales. Intentar sacándoles el máximo rendimiento. Pero yo creo que más rendimiento y más corazón que han puesto hoy, la verdad que es imposible. Yo creo que hoy el equipo ha demostrado, estos chavales, que quieren mucho al Sporting. Creo que además la afición ha estado extraordinaria desde el minuto uno. Desde el segundo uno ha estado sensacional. Hoy la gente, espectacular el campo. Cómo ha estado con el equipo. Y eso también ha llevado volandas al equipo. Le ha dado ese plus a nivel físico y a nivel mental que nos hacía falta. Y hoy el Molinón ha sido, como decimos, una caldera. Y bueno, una pasada. Una pasada al ambiente. Todos los que somos de aquí, bueno, te emociona. Te emociona. Al final, bueno, se nos han saltado las lágrimas. Y eso es una victoria, ¿no? Importante. Pero bueno, a ver si al final conseguimos la salvación y sería una pasada. Pitu, enhorabuena por la victoria. Venimos hablando toda temporada de que el Sporting es coraje, actitud. Un jugador que quizás simboliza eso, la perfección, es Isma López. Que hoy incluso tuvo ese premio al final, ¿no? Casi que mejor premio imposible, ¿no? Sí. Yo creo que Isma... El día que le pega un tirón, le va a pegar un tirón desde el talón de Aquiles hasta el culo. Perdón por la expresión. Hasta el glúteo. Va a quedar mejor. Es un derroche físico. La verdad que vemos los parámetros físicos que hace cada partido. Es un espectáculo de los metros recorridos, de los sprints que hace. Es lo que dices tú. Pero bueno, hoy la verdad que han estado todos espectaculares. Yo creo que atrás hemos estado muy bien. Contra unos jugadores como Iborra Llorente, con Bianca. Son jugadores muy difíciles. En el medio campo Sergio y Nacho creo que han estado colosales. Con dos jugadores ahí, con Cricovia, con Cristóforo. Después entró en Zonzi, un futbolista de una mergadura terrible. Y ahí se han estado como colosos. Y después arriba igual. Arriba yo creo que tanto Allen como Toni. Bueno, Allen un poco hasta que se le ha acabado la gasolina. Y Toni ha jugado los 90 minutos. Y yo creo que ha hecho un esfuerzo también muy importante. La verdad que, bueno, creo que todos han hecho un partido muy completo. Voy a hablar de todos, como dices. Pero te quería preguntar por Jorge Mere. ¿Te sigue sorprendiendo o ya te dejó de sorprender cómo está jugando y a qué nivel está jugando con la edad que tiene? Bueno, sí hombre, te sorprende, te sorprende. Evidentemente, yo cuando por la lesión de Bernardo, bueno, empieza a jugar Jorge. Evidentemente, sabes, yo sabía lo bueno que es, pero te genera esa duda. Evidentemente, un chico de 18 años que ahora acaba de cumplir 19, que pueda rendir a un nivel y una regularidad como la que está mostrando. Pero yo creo que es un chico privilegiado para el mundo del fútbol, no solo por sus cualidades futbolísticas, sino por sus cualidades mentales. Que es un reloj a nivel mental. Entonces, cuando, creo que en cualquier deporte, pero en el fútbol, mucho es las cualidades que tengas, pero también la mentalidad es importante. Y este es un chaval que mentalmente es fortísimo. No le tienes que decir las cosas más de una vez, te lo entiende todo. Juega concentrado todo el partido, pero bueno, es que todos los entrenos están así. Y Luis, a lado de él, ha estado también sensacional. Lora yo creo que ha estado muy, muy bien también. Era muy difícil la marca que tenía hoy Lora, un jugador desequilibrante. Te sale tanto por lado diestro, lado izquierdo. Tienes que estar muy pendiente. Además, es un futbolista fuerte y Lora ha hecho un partido también descomunal. Pitu, enhorabuena. Quería preguntarte si por momentos parecía un partido de otra categoría, digo, por la envergadura de uno y de otros. Pues parecía, no sé, juveniles contra Levines, con esa lluvia, no sé, un entrenador no puede sentir más que orgullo por que los jugadores no tengan miedo al choque y a todo. Bueno, yo, el partido de hoy no me produce tener más orgullo de mis futbolistas. Yo sé lo que tengo, sé los futbolistas que tengo y sé lo que se dejan. Unas veces te sale bien, otras veces no te sale tan bien. Pero, bueno, lo he dicho muchísimas veces, este equipo se deja todo cada partido. Y hoy, evidentemente, ha sido una pasada. Yo creo que era un partido muy difícil contra un rival que juega muy bien al fútbol, que ha tenido la nobleza de venir a competir al 100%, que es una cosa valorable, y que se ha dejado todo, pero bueno, que no ha podido ganar al Sporting. El Sporting la ha ganado con todas las armas que hemos podido tener. En disputas hemos sido más fuertes que ellos, y ellos tienen unos jugadores físicamente más fuertes que nosotros. Y nosotros hemos estado en las disputas fenomenales, hemos estado súper bien colocados. Hemos cerrado líneas de pase, hemos arriesgado de jugar con la defensa arriba en el mediocampo, sobre todo en el primer tiempo, que creo que el primer tiempo hemos tenido 20-25 minutos, posiblemente lo mejor de la liga. Pero bueno, al final, el segundo tiempo ya echar la defensa atrás, porque ya el físico no te acompaña, ya vas cambiando. Pero yo creo que el equipo hoy ha sido muy valiente. Creo que el planteamiento lo planteamos así, pero muchas veces no te sale. Hoy ha salido, el equipo la verdad que le ha echado todo. Y bueno, los chavales se merecían esa victoria. Yo me alegro muchísimo por ellos, porque era un partido que según lo habían jugado merecían ganar. Hola, Pitu, felicidades por la victoria. Gracias. Quería preguntarte varias cosas. Una, hablamos de Isma López, sabemos todos cómo viven los partidos, de intensamente todos, pero él sí cabe más. Lo de que acabaréis prácticamente de palomero, se lo dijisteis desde el banquillo, se lanzó él ahí directamente a resolver. No, no. Es más, en la jugada que mete el gol estamos gritándole para que no suba. Imagínate, pero bueno, mejor que... Pero no te escuchan, claro. Es los nervios y tal. No. Yo creo que Isma es un jugador que me ha ganado, ya lo sabéis. El año pasado, al principio de temporada, le dije que no contaba con él y se lo ha ganado a Pulso. Se lo ha ganado a Pulso, macho. Y esto se lo he dicho muchas veces, me has cambiado de opinión y él me da las gracias a mí. No, no, las gracias a mí me has cambiado tú de opinión. Y se ha ganado a Pulso jugar de lateral izquierdo y ahora es un gran lateral izquierdo cuando en su vida había jugado en esa posición. Y eso es cuestión de querer mejorar, de cuidarte, de en cada entreno estar concentrado y de querer a un club. Porque él se podía haber acomodado y decir, bueno, este me quiere poner de lateral, pero no es mi puesto y mi puesto es extremo o media punta. Pero él ha querido mejorar y yo creo que ahora yo lo veo mucho mejor de lateral que en otro puesto. Porque es un futbolista que ha mejorado defensivamente y que en ataque, yo creo que cada vez que se proyecta en ataque, es un futbolista que en conducción es muy difícil quitarle el balón, que centra bien y que con Joni cuando se asocian lo hace muy bien. Otra pregunta es, después del subidón de adrenalina pero también del desgaste físico de hoy, ¿cómo se afronta lo del sábado? David, déjame, déjame, no lo sé, no lo sé. Déjame mañana, espera a ver, no lo sé, no lo sé. Sabemos que es un partido muy complicado. O sea, me decimos, mira el Barça hoy cómo ha estado contra el Depo. Es muy difícil. A ver mañana cómo valoramos. Hay gente que tiene molestias. Vamos a ver mañana cómo valoramos en el entreno, a ver la gente cómo está y bueno, y valorar un poco todo. Lo que está claro es que vamos a ir a ganar a Barcelona. Eso, vamos, eso lo tenemos claro. Nosotros no podemos regalar nada. Y la última, por mi parte, se la ha preguntado a Unai, no sé si un rifirrafo, una conversación que habéis tenido ahí entre los dos. ¿Al final del partido? No, no, todo lo contrario. No, era lo que te decía antes. No, no. Él me ha comentado que, además, el padre jugó aquí, todo lo contrario, que se alegraba mucho por nuestra victoria, que, bueno, me felicitó por el partido y me estaba diciendo precisamente eso, oye, que ellos habían venido a ganar de una manera noble, que ellos son el Sevilla, que defienden un escudo y que compiten todos los partidos. Y yo le he dicho que me parece fenomenal y que es lo lógico, lo lógico, todo lo contrario. No, no, no. Creo que Unai ha tenido un comportamiento exquisito. Hola, Pitu, enhorabuena. Hola. En directo para Radio Marca. Mañana juega el Granada contra el Levante. Los dos no pueden perder. Lo mejor para el Sporting es un empate. ¿Y vas a ver el partido? Hombre, sí, sí, sí. Sí puedo ver el partido, claro. No creo que pase nada así extraño, lo veré. Posiblemente sea un empate lo mejor, sí. Posiblemente para nosotros sea un empate, sin duda, lo mejor. Que cualquiera de los dos no sume tres puntos. Pero sí lo veré. La verdad es que no sé el horario, no sé ni a qué hora juega la Real Sociedad Getafe, ni ellos. Creo que es a las ocho, a las nueve, puede ser algo así. Intentaré ver los dos, lo que pueda, pero sí, claro. No, no, yo intento ver todo lo que pueda, todos los partidos que pueda, los veo. Venga, gracias. El equipo entrena mañana se retrasa la hora inicialmente prevista. Prevista inicialmente para diez y media será finalmente de once para once y media de la mañana. El viernes de entrenamiento de diez a las diez y media.